Bueno y así es como lo empezamos a arrancar desde Arandas y vamos a ver a dónde nos vamos. Arandas y vamos a ver. 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 Número 2 ¡Suscríbete! Y aquí vamos a llegar a la primera parada. Primera parada. A ver cómo andamos. Primera parada hasta ahorita. Aquí llegamos a la tienda. ¿Cómo andamos hasta ahorita? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Exacto. Miren más este lugar. Qué chingón. Miren cómo se empezó aquí el show. Aquí la competencia. No, sí pasa. Miren, esto ya se puso peligroso. Ya andamos aquí de peligro. No quedo. No quedo. No quedo. No, muy bien. Porque si te caes la blanca pierdes. ¡Ay, gracias! Que ha ayudado. Aquí le ayudé. No quedo. ¡Ay, gracias! Miren, no más. Vamos a rebote. ¡A cabrón! ¡Oh, oh! Ya se veinte. Ya vale. Sigue. Tranquilo. Tranquilo. Para que rebote sí ya se va a pasar. Y se cae pierde. Está programado para caer. ¡Bien! 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 Precio para caerse para ir a la mola. Aquí andamos con nervios. Se está poniendo de nervios aquí. Vamos a ver. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Le va a tomar el agua. ¡Oh! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Esto ya se está poniendo peligroso. ¡Oh! 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 ¡Está muy largo! ¡No mames! ¡No! ¡No le pegue! ¿No le pegue? ¿Oficialmente? ¿Cómo estuvo aquí el juego? ¿Se aventaron un trinquete? Se aventaron. ¿Dónde andamos? Rincón de Ojotes. ¿De Ojotes? ¡Ojotes! ¿Qué problema traemos? Tenemos un problema para pagar. Ahorita estamos en la cuenta. Aquí están decidiendo a ver qué... ¿Qué dijo? Que si está bien de propina. Échales para que se vengan aquí. ¿Dónde estamos para que se vengan? Rincón de Ojotes en el Tenampa. Ah, chingón, muy chingón. A ver, mire, ¿y aquí va a seguir? Tomás va a seguir un poquito más. Vamos a ver. Bueno, eso fue la primera parada. ¿Y dónde vamos a la segunda parada? La siguiente vamos a la Purísima. ¿A la Purísima? Sí. ¿Y después? Después vamos a ir a La Violeta o a otro restaurante que está ahí pegado a la gasolinera de San Francisco y Asís. Arre, entonces ahí vamos. Ahí vamos ya en todo. Viejito pinche tan miserable. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí andamos, eh. Ya todos listos. Y preparados. Así que jugamos. Y así es como le hacemos. Así que... Y así es como andamos en la CANAM. Max Limited. Jugamos. Ahí estamos. Vámonos. That's usados. Trife. Y así es. ¡ Hueca venerdón! Y así esis que el se desama sin. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! 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 la cricera de la revolución aquí Merito esta grabando con la cámara wow ese lugar está increíble la cricera de la cricera de la cricera ¡Suscríbete! 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 por el río de Atotonilco, ¿verdad? Aquí al río de Atotonilco. ¿Cómo andan? Bien. Es el río que pasa por el caracol. ¿Es por el caracol este? Sí. Ah, ok. Aquí se... ¿Aquí se vive? Miren, para que todos sepan, aquí es Arandas. Y aquí es Ayotlán. Y aquí es Ayotlán. Aquí estamos en la frontera del río de Atotonilco. Bienvenido a Ayotlán. Aquí es como los americanos. Bienvenido. Bienvenido a Ayotlán. ¿Cómo andas? ¿Todo bien hasta ahorita? Miren, para que vean, ¿eh? El río oficial. ¡Lumpe! Ahí vamos, ahí vamos. Es bueno dar una información de dónde vamos, qué hacer. ¿Sí? Ya lo dijeron ahorita para llegar a la comida, ¿eh? ¿Seguimos? Sí, ahorita vamos a llegar allá, y vamos a girar hasta arriba. Ah, chibón. Ahí va, al lado, rumbo a... Así es, una purísima. ¡Arre! ¡Jugamos! ¡Jugamos! ¡Aguas, aguas, aguas! Y así es como le hacemos, ¿eh? Aquí en Arandas, Jalisco. Bueno, aquí ya no hay Ayotlán oficialmente. Y fíjense nomás, ¿eh? Tan cerquitas de Arandas que tenemos estos lugares que nunca yo había visitado antes, y esta vez, que me invitaron, me tocó. No tiene aquí la Mazamitla. Y para que sepan, los envidiosos van a decir que aquí es Mazamitla, y no lo es. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí como que ya tenemos un detalle así que... Vamos a ver. A ver qué pasó. Vamos a ver qué está pasando hasta ahorita. Ahora. ¿Tiempo de mear? ¡Ah! a tiempo de mirar y a todos los compañeros a ver cómo cómo andan hasta ahorita son perfectos para andar aquí en la en donde andamos sin ningún problema como andamos hasta ahorita sin detalles o es una chingonería la verdad fue la verdad yo pienso que honestamente uno de mis mejores rutas que tomados ahorita y he tomado muchas pero esto tan cerquitas a quien hubiera pensado aquí esta maravilla tan cerquitas parece que estamos en vallarta los envidiosos van a decir que estamos en mazamitla vallarta o algún otro lugar ya nos jugamos como andan tiempo de cigarro tomás todo bien todos todos andan bien así que nos vamos a subir y jugamos ahora sí ahora sí vámonos hasta arriba ahí vamos dale dale no que chingora mira las piñas que chingora que bonito se ve aquí chingora chingora una sola de forma altísima o ¡Suscríbete! 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 ¡Ya salimos de el cerro y ahorita vamos a seguir al otro lugar donde vamos a la purísima a la purísima ahorita la segunda parada va a seguir la purísima así que ahí vamos la purísima 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 yo diario nunca me había venido por acá ahora ya sé el camino por la purísima 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya llegamos oficialmente al cántico de Asís. ¡Suscríbete! 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 Esa va a ser mi primera vez llegando aquí. En ese lugar, en el cántico. Vamos a ver qué show es por acá. Así es como se empieza aquí en el restaurante. Ah, gracias, gracias, pero está parado, aquí es como vamos a empezar, mmm, mmm, para que vean, miren, con lo que agarramos aquí, mmm, mmm, vamos a ver, miren, yo lo voy a hacer ya con la mano, ya nadie va a agarrar, ¿verdad de aquí? Ah, qué chido, bueno, pues ya lo voy a hacer así, para que vean, para que se les antoje, mmm, de este lugar, miren nomás este queso, tan delicioso, mmm, wow, miren, así es como empezaron, con este abarretazo, mmm, pero miren nomás este, eso fue lo que yo ordené, Tienen que ver aquí el salmón, y aquí el, mi compañera, una arrachera, Didi, aquí ordenaron este, aquí el chicken, oh, no, 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 chicken, no, 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 miren, mmm, 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 excelente lugar, se lo recomendamos al 100%, muy bueno, y aquí llevamos de salida, y aquí el salmón, y aquí el salmón, y aquí les faltó un poquito de aire, eso, hay que esperar un poquito, eh, para el aire, y aquí les faltó un poquito de aire, eso, hay que esperar un poquito, eh, para el aire, ¿Cómo andamos Nazario? Todo bien, everything fine, everything okay, everything okay, como rumbo, hay como, por ahí, por rumbo a Lancon, Alcon, vamos a ver, oh, por allá nos vamos a ir, sí, por rumbo a Lancon, ah, chido, así que ya listos y preparados, vamos a ver, qué rollo, vamos a ver, vamos a ver, qué rollo, vamos a ver, vamos a ver, La Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Mira de la corre! ¡Ahí esta el clavo! Y traigo la bombita para echarle traigo todo Abrelo Va bajo a salida Aranda con el Totonico aquí es el puente del diablo ¿el puente de qué? el puente del diablo miren, oficialmente ya llegamos a Arandas por donde nos fuimos y ya estamos aquí